¡Venga, Luque! ¡Eso es! ¡Vamos, Rubén! ¡Ven! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge, venga! ¡Venga, Jorge! ¡Álvaro, venga un poquito más, va! ¡Vamos, Rubén, de cara! ¿Cuánto ha empezado Mari? Pero acaba de empezar, ¿no? Acaba de empezar, ¿no? Entonces, así El mío no habrá jugado No, todavía no No ha salido ¡Vale, Raúl, venga! ¡Corre, Raúl, corre! ¡Corre! ¡Apa, ahí, apoya! ¡Venga! Nosotros uno ¿Nosotros uno? Por eso están estos padres de la Ojo ¡Venga, uno, coge uno El otro libre! ¡Apoya el rechazo ahí, hombre! ¡Vamos, Rubén, vamos, Rubén! ¡Venga, presiona, Rubén, presiona! ¡Vale! ¡Bien, Rubén, bien! ¡Vaya! ¡Salva! ¡Más falla! ¡Ahí! ¡Más falla! ¡Atento, Álvaro, Raúl! ¡Venga, arriba! ¡Vale, Raúl, para arriba! ¡Vale, ahí, venga! ¡Vale, fija, quieto! ¡Vale, Farcé! ¡Vale, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, ahí, vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¿Pasera se la pasa todas para allá? Vaya, que me iba a ir contra un hijo cuando está allí ¡Aca, año! ¡Venga, Álvaro, tú ya! ¡Tranquilo! ¡Venga, arriba! ¡Venga, gol! Venga, tranquilo, y portería. Está la barrera cerca, pide pasos que estén la barrera muy cerca. Han hecho pasos, pero... Pasos, árbitro. Mis pasos, hombre. Adelanta la barrera arriba. La barrera que está muy cerca, eso es. Mis cuatro pasos ahí. Sí. Yo los doy más pequeños que tú. Son siete, paso y cuenta cinco. ¿Son siete? ¿Por qué ha contado cinco? Yo te digo, son siete. Igual es que no van a llegar a esas clases. ¡Vale, otra vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Nosotros dos ya. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lata!